Fría un campesino heridó de su madre, la afición por la música. Al ser abandonado por el padre, la familia se trasladó a Santiago, a una Cité en la población de los Medales. A los 15 años quedó Huérfano e ingresó en el Seminario Redentorista de San Bernardo. Allí pernobaneció dos años. En 1957 entró a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. En esa época conoció a Violeta Parra, que la acogió como discípula. En 1960 recibió el título de director teatral y pasó a formar parte del directorio del Instituto del Teatro de dicha casa de estudios. Dirigió varias obras de teatro y obtuvo el premio Laurel de hoy, como mejor director del año. En 1967 fue invitado a Gran Bretaña, donde recibió otro premio por su dirección teatral. Estando allí, compuso una de sus canciones más conocidas, Te Recuerdo Amanda, dedicada a sus padres Amanda Martínez y Manuel Jara. Te Recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. En 1966 pasó a ser el director artístico del Conjunto de Música Popular, Quilapayú. En 1967 publicó su primer álbum musical, titulado Víctor Hava. Su segundo álbum, Pongo tus manos abiertas, coincidió con el respaldo que prestó a la candidatura de la Unidad Popular de Salvador Allende, como militante de las juventudes comunistas. En 1970 publicó Canto Libre, el derecho de vivir en paz y la colección, creaciones de gran belleza y fuerza poética que lo convirtieron en uno de los máximos exponentes del resurgimiento y la innovación de la canción popular en Latinoamérica. Sus canciones trataban sobre su pueblo y sus problemas en la línea de los cantautores de la época. Con todo, su éxito internacional las llevó más allá de su chica natural, para ser cantadas en cualquier manifestación progresista o concentración monotextaria de otros tantos países, particularmente en la campaña de la transición. Durante el servicio de gobierno de Allende, fue nombrado embajador cultural de gobierno, en cuyo cargo desarrolla una amplia labor hasta la fecha en su norte. El dueño de Estado, encabezado por el general Augusto Pinochet, contra la presidenta Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1979, lo sorprende en la Universidad Técnica del Estado, y este tenido junto a profesores y alumnos. Lo llevan al Estadio de Chile, donde permanece tenido durante cuatro días, según un número de sus testimonios que lo torturan durante horas. Le voltean en las manos para romperse con la culata del revólver, y finalmente lo acribían el día 16 de septiembre, junto al director de la empresa de ferrocarriles del Estado. El cuerpo se ha encontrado el día 19 de septiembre, con 44 impactos de la vida. Estando por eso escribió su último poema en testimonio, llamado Somos 5.000. Somos 5.000 aquí, en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos somos en total, en las ciudades y en todo el país? Solo aquí, 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? ¿Cuánta humanidad con hambre? Juan Bakuiam. Ruth. 7.686.161. Cayasilides. Avance. Siguiente. Nombre. Víctor. ¿Víctor qué? Víctor Jara